Alex Romero, Alex, háblame acerca de la conversación que tuviste con la gerencia de Venezuela Clásico Mundial y bueno, saber que ya estás adentro, ¿no? ¿Qué significa para ti esta oportunidad de tu carrera? Mira, de verdad, bastante contento de que me haya tomado en cuenta para representar a Venezuela de que de otra manera me hayan visto el esfuerzo que he hecho en mi carrera y me hayan tomado en cuenta, de verdad, muy agradecido con todos los directivos que estaban organizando el evento, con Luis Ojo, que me dio saber que estaba interesado en que yo formara parte del roste. Bueno, después de la lesión, me dio que, de cómo estuviera la lesión, gracias a Dios me siento bastante mejor de la lesión y, de verdad, no es uno representar a Venezuela y estar rodeado de todas esas superestrellas que van a aclarar. Particularmente, ¿te esperabas este llamado? ¿En algún momento pensaste que podía ser parte de ese equipo antes de que el mismo Ojo te comentara la posibilidad de nacer el Caribe? Mira, yo creo que cuando tú tienes el tiempo en tu vida y sabes que puedes hacer cosas buenas en el juego, de verdad, nunca pensé en el sentido de poder estar, porque sé que hay muchas, muchas, muchas grandes lindas, muchas superestrellas, pero creo que al tomarme cuenta, se dieron cuenta mucho de lo que conoces, y el trabajo que conoces, gracias a Dios, me dieron con buenos ojos y confiaron en que podría ser parte del roste y ayudarlos de una u otra manera.